He venido anteriormente teniendo un poco de dolor, pero creo que no es la grave y tuve un poquito de molestia, entonces a lo último ya paré el entrenamiento para hacerlo medio físico. Y de lo otro, de la distancia, es que el grupo decidió hablar con el profe, de repente de que fueran dos veces a la semana por lo que había pasado anteriormente. Yo creo que cuando pasan estas cosas, que de repente la selección perdió con Ecuador 4-0, hubo unos chismes que yo creo que nunca pasaron, que Cooper con Tejada, que Gavilan con Darwin, entonces me entiendo, entonces de ahí se formó como todo un chisme, que si eso, que si lo otro, que había que sacar al uno, que había que sacar al otro, que tenían que traerlo a su mente, entonces el grupo se molestó por todo ese comentario que hubo, entonces como yo digo, de repente algunos no son todos, entonces a veces por uno pagan todo, entonces el grupo decidió de repente que no tuviera de repente todos los días la prensa acá y que de repente paran dos veces a la semana, se atendiera, igual también nosotros para tener como un poquito más de privacidad, y esa fue la decisión que tomó el grupo, hablamos con el profe y el profe lo ha apoyado a los otros. Están unidos bastante, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que eso es algo fundamental, algo fundamental lo que yo he hablado con los muchachos, que nosotros no tenemos que poner importancia a lo que hablan afuera, y nosotros tenemos que ser unidos. Creo que más que todo lo invito a ustedes también, porque yo creo que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, los periodistas, todos somos los que sacamos esto adelante, si queremos llegar a un mundial o a hacer las cosas bien, yo creo que tenemos que estar unidos todos, entonces lo invito a ustedes también que de repente por ahí, si hay un comentario o algo que de repente sea positivo, de repente no sea nada positivo, porque a veces yo he visto que de repente le ganamos a Amazonas, le ganamos a Costa Rica, salió en chiquito, perdimos de una vez en grande todos 4-0 la selección, que si que desastre, que si lo otro, entonces a eso vamos, entonces yo creo que más que todo lo invito también que se unan con los pocos. Hasta los positivos como les tienen que decirlo, pero de igual forma. Sí, claro, claro, exactamente.